Con Backe, Singos, Lidersen, Fosterball, Berg, Tessen, Fjortov, Lund, Olsen, Jose y Estrande. La alineación del Real Madrid, revolucionaria la que ha organizado John Tosa con Bizarri, Michel Salgado, Roberto Carlos en los laterales, Iván Campo, Caranca, Julio César en el centro de la defensa. En medio del campo para Sanchís, Karen B y Elguera y en punta Aranda Isidorf. Debut del joven, del juvenil Aranda que hace su aparición en la Liga de Campeones. También en el primer equipo por las ausencias obligadas que tiene el Real Madrid de hombres importantes. Y ahí tienen al trío arbitral encabezado por Gilles Bessier, un árbitro conocido para el Real Madrid. Pitó el encuentro que el equipo español jugó en septiembre del 97 en el Bernabéu, en el que el Madrid ganó 4 a 1 al Rosenborg en la Liga de Campeones. También ha pitado a la selección española en el mes de marzo en Mestalla, aquel inolvidable 9 a 0. Y además se da aquí el hecho importante de que ha traído consigo a Nelly Vienó, una asistente de 37 años, 12 años como futbolista profesional, también ya 10 años como colegiado. Ha actuado en la Liga Francesa, pero hace su debut en la Liga de Campeones. Bizarri, que no podrá jugar el sábado en Vallecas en la Liga Española, va a ser hoy el guardameta titular del Real Madrid. Ha venido aquí Iker Casillas, pero John Tosac no quiere ningún tipo de riesgo, no quiere ningún problema. Y es por ello que Iker Casillas va a ser suplente, mientras Bizarri ocupa la portería como guardameta titular del Real Madrid. Ha comenzado el partido, a la izquierda el molde, a la derecha el Real Madrid. El molde con camiseta y pantalón azul, Real Madrid con su indumentaria habitual. Los noruegos que tienen posibilidades de alcanzar la Copa de la UEFA, según los resultados que se den tanto en este encuentro como en el que se ha disputado en Grecia, entre los otros dos rivales del grupo, el Real Madrid que tiene que lavar un poquito esa imagen que dejó después de su último encuentro en la Liga Española, afianzándose para los próximos y futuros compromisos. Ahí se llevó la pelota a Gestad. Gestad para el capitán Foster Ball. Mandó el capitán del molde, Julio César. Intentaba resolver para el Real Madrid y el que presiona es Joset. El balón ha salido, saca de puerta al Real Madrid. Luchaba Joset con Julio César. Joset jugará en punta junto a Tessen y Lund. Ahí se prepara ya para sacar de puerta a Bizarri. Saltó Karen B. Primer balón que interviene a Aranda. Seedorf, Roberto Carlos. Se especulaba con la titularidad del brasileño. Finalmente John Tosac se decidió porque este ocupara su demarcación habitual. Todos los pronósticos apuntaban a que sería Dorado quien jugaría en lugar de Roberto Carlos. Se prepara ya para sacar de esquina a Roberto Carlos. Busca a Karen B. Ahí llegó antes Olsen, que es Sanchís, quien recoge el Julio César. Salgado. El campo está ligeramente resbaladizo porque ha llovido los tres últimos días continuamente. Incluso algo pesado. Cuando ahora ha habido falta de Higuera. Mueve la pelota a los noruegos. Es Gestad. Gestad. Subió al ataque el capitán Foster Ball. Lo ha enviado a Saka de banda Karen B. Liedersen. Cortó Julio César. Seedorf. No hubo entendimiento entre Higuera y Karen B. Hasta el momento dominio del molde en estos tres primeros minutos de partido. El Madrid replegado. Ahí sube Olsen. Iván Campo y Bizarri. Sacó el guardameta argentino. Cabeceo Singos. Estrande. Estrande saca la pelota afuera para que sea atendido Salgado. Que está cojeando en el lateral derecho hacia allí acude Gilles Bessier. Parece que Salgado podrá recuperarse aunque da síntomas de haber sufrido un fuerte golpe. Pues ya lo que le faltaba al Real Madrid. Y otro... Tremendo el pisotón ahí de Julio César y cómo se le dobla el tobillo a Salgado. Esperemos que esa circunstancia no impida a Salgado continuar en el encuentro. Esa incidencia importante. Tres minutos y medio de la primera parte. Decíamos que lo último o lo peor que le podría suceder aquí al Real Madrid en este encuentro es acumular un lesionado más. Si no tiene ya poco. Son casi doce las bajas que acumula el equipo. Entre ausencias, lesiones e imposibilidad de jugar por parte de otros futbolistas. Ha habido juego peligroso de Sanchís. Ahí vemos la repetición de la falta de Sanchís. Mientras ahora Gilles Bessier habla con el Guera. Le hace una serie de indicaciones. Es un árbitro que dialoga muchísimo con los jugadores. Ya lo pudimos ver en el encuentro internacional España-Austria. Un colegiado muy abierto, muy extrovertido. Continuamente en diálogo con los futbolistas. El que ha sacado ha sido Estrande. La pelota le llegó el capitán Foster Ball. Sin problemas para Bizarri. Ese tipo de balones aéreos, dadas las últimas actuaciones de Bizarri, algún que otro seguidor del equipo español, habrá tenido algo de intranquilidad. Pero esta vez el guardioleta argentino lo ha resuelto sin problemas. Era Lund, uno de los goleadores del equipo, junto a Gestad. El hombre que veíamos en imagen, Roberto Carlos. Roberto Carlos, Sidor. Perdió la pelota al holandés. No llegó siquiera a tocarla. Ahora Julio César sale al contraataque. Joset busca ese balón. Y será el saque de banda para el Real Madrid. Ahí está Salgado ya preparado. Cabeceo Karen B. Balón atrás para Singos. Y este jugó con su guardameta, Baque. Va que hacia Lund, ha cabeceado delantero centro. Quiso dejar Tessem, se anticipó bien Karanka. Karen B. Hacia Aranda. El balón sin mucho control por uno u otro equipo por el momento. Es Gestad. Gestad para Foster Ball. Ha llegado a tocar el Guera. Controla Salgado. Karen B. Balón para Lund. Y Lund cabecea tortemente, pero ahí ha tenido una clara ocasión el molde. La primera jugada de peligro. A los seis minutos de partido. Ahí lo tienen. El envío para Lund. Y este no acierta a cabecear. Se le esfuma la ocasión. Muy clara para los noruegos. Juega Sanchís. Roberto Carlos. La pelota le llegó al capitán Foster Ball. La jugó con Strande. Intenta marcharse de Sanchís. Corre ahora Tessem. Perseguido por Karanka. Buen centro de Tessem. Ahí está entrando Foster Ball. Cortó Salgado. Tiene problemas Salgado. Va a tener que buscar el apoyo de algún compañero. Lo encuentra en el Guera. El Guera. Seedorf. Sanchís. Iván Campo. Valor largo para Roberto Carlos. Está pidiendo la pelota a Seedorf. Se mueve también Aranda. Lo llega Roberto Carlos con Sanchís. El Guera. Seedorf. Seedorf perseguido por Gestad. No está fino ahí el Real Madrid en los últimos metros. Lidersen. Singos. Strande. Strande hacia Lund. Con él Julio César. El árbitro dice que sigue el juego. Valor largo de Roberto Carlos ahora para Seedorf. Va a llegar el holandés. Aranda esperando el centro. También se incorpora el Guera. Profundiza Seedorf. Que falta. Falta cometida por el jugador del Real Madrid. Sobre este hombre Lidersen que forma pareja defensiva junto a Singos número 3. Foster Ball número 5 en el lateral izquierdo. Strande 17 en el lateral derecho. Ahí está Baque. El guardameta que además de portero titular del molde es el encargado de cuidar el césped. Y nunca mejor dicho porque en sus ratos profesionales se ocupa, actúa como jardinero en este estadio. Balón que eleva peligrosamente Iván Campo. Lund. De nuevo Iván Campo. Caranca. Roberto Carlos. Le marca el camino a Aranda. Aguanta Roberto Carlos el terreno de juego muy resbaladizo. Sanchis. Sanchis. Seedorf. Elguera. Elguera para Sidor. Falta cometida por Strande. Buena oportunidad ahora para Roberto Carlos. Diez minutos de esta primera parte. Siddorff y Roberto Carlos junto al balón. Tres hombres en la barrera. Muy atentos al potente disparo de Roberto Carlos. El Real Madrid no ha disparado todavía a puerta. Se ha incrustado Karen B en la barrera. Ahí va Roberto Carlos. Le salió mal el disparo a Aranda. De nuevo Roberto Carlos. Para Salgado muy largo. Y ahí no supo aprovechar el Real Madrid la única oportunidad que ha tenido en estos diez minutos y medio de la primera parte. John Tosak. Muchas dudas se ciernen sobre, además de la lluvia en el día de hoy, también muchas dudas sobre su futuro próximo. Hoy el Madrid tiene aquí un importante compromiso, pero también el sábado en Vallecas en la Liga se juega muchísimas cosas. Una panorámica de este estadio de molde, impoluto, inmaculado, completamente limpio. Un estado moderno. En esta pequeña ciudad de 20.000 habitantes, situada en la parte noroccidental de Noruega. Ha metido el balón estrande. No llegó a cabecear Olsen. Balón para Bizarri. Y Bizarri, que no acaba de entenderse con Roberto Carlos, directamente fuera. Tocando ahora a los noruegos, Sanchís. Sanchís, caranca. Elguera, salgado a la derecha. Elguera busca a Seedorf. Corre con Singos. El balón para Paque. ¡Bizarri. 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 Va a golpear en largo Baque. Salta Julio César, emparejado con Lund. Corre Roberto Carlos. Y estrande, que se preocupó más del jugador del Real Madrid que del balón. Roberto Carlos para Aranda. Llegó ante Singos. Belguera. Saque de banda para el molde. Ahí está Estrande y el grupo de seguidores del molde. Olsen. Saque de banda, mandó fuera Roberto Carlos. Grupo de seguidores a los que no les ha importado como el resto del público que llena este estadio del molde de 11.000 localidades. Es una noche fría, no demasiado, pero sí fría, húmeda. Y como los días anteriores continúa lloviendo. Ahí va a sacar el largo Gestalt. Espejó Sanchís. El balón vuelve otra vez a esta Gestalt. Sentó a Roberto Carlos. El centro atrás. Bizarri. Le quitó el balón de la cabeza prácticamente a José. Más peligro crea el molde que el Real Madrid. Buena oportunidad ahora para los noruegos en este minuto 13. Luchaban Estrande y Seedorf. El balón ya está en movimiento. Ficó falta de Tessin. Y ahora Bessier está indicando calma entre Seedorf y Estrande. También le indica a Tessin que tenga más calma en la acción que veíamos anteriormente con Caranca. Y ahí está el envío. No llega a rematar Fossett. El centro de Tessin. Va a sacar la falta Roberto Carlos. Roberto Carlos. Juego con Iván Campo. El largo Roberto Carlos. Es José. José Dacia Lund. Oportunidad para el molde. Bizarri a los pies del jugador noruego. Y nueva oportunidad para el molde. En dos minutos Bizarri ha salvado dos claras oportunidades de los locales. Olsen. Estrande. Cortó Roberto Carlos. En el encuentro se va animando poco a poco. Primer cuarta hora de partido. Sanchis. Caranca. Iván Campo. Iván Campo para Alguera. Roberto Carlos. Ahora juega en largo Caranca para Salgado. Ahí esperó bien el bote. Salgado se fue de José. Falta. El jugador que tuvo la oportunidad hace un par de minutos ante Bizarri. Sacó ya rápidamente al Real Madrid. Roberto Carlos. Superó a Tessin. Dispara Roberto Carlos. Balón en la espalda de Singos. Saque de banda para el Real Madrid. El árbitro detiene el juego. Llama al capitán Foster Ball. Posiblemente para que... El número 7 Tessin se coloque la camiseta por dentro. Ahí lo tienen. Justo al lado del palo derecho. Mientras el baque se desespera porque Iván Alguera está solo ahí a la salida del área. Cerca del semicírculo. Y está indicando a Fjortov que vigile al mediocampista del Real Madrid. Saca Roberto Carlos. Sanchis. Ahí puede llevar peligro el equipo español. No llegó a controlar a Aranda. Elguera. Elguera corre Salgado. Vamos a ver si llega Salgado. El centro para Baque. Presiona ahora algo más el Real Madrid que se va metiendo en el encuentro poco a poco. En una alineación nueva, revolucionaria e inédita hasta el momento. Y posiblemente es muy difícil que se repita durante la temporada una alineación como esta motivada por tantas bajas. Es córner. Saca de esquina para el molde. Ahí está el técnico del conjunto noruego. Erik Brakstad. Muy conocido ya. Por experiencias anteriores con la selección noruega y con el Rosenborg. Y atención a este hombre, Luhn. Que aunque no demostró antes que fuera muy bien de cabeza, sin embargo es potente. Y puede llevar peligro en su salto al saque de esquina a la portería de Vizcarri. Se prepara para sacar José. Y va en campo con Foster Bull. Ahí está José. Balón al punto de penalti. Y el remate altísimo de Gestad. Es el cuarto remate a puerta del molde. Luhn, Vizcarri, Joset y Gestad. Vizcarri ha salvado en dos ocasiones. Las dos de Gestad. El remate de Luhn que se fue por encima. Y el de Joset que también. En el que también estuvo muy acertado el guardameta argentino. Ahí está el capitán Foster Bull. Cometió falta Aranda. Foster Bull para Fjortov. Estrande. Aquí tiene el apoyo de Tessem. Sacará el Real Madrid. Cerró bien su zona Roberto Carlos. E impidió la subida del lateral derecho Estrande. Juega Roberto Carlos para Vizcarri. Acude a presionar Luhn. Karen B. Salgado. Elguera. Elguera y van campo. Seedorf. Sanchís. Sanchís mete el balón para Roberto Carlos. Le sale el paso Singos y envía el balón fuera. Veinte minutos de la primera parte. Sigue el 0-0 en el Estadio Molde. De la ciudad del mismo nombre aquí en Noruega. Elguera. Dispara. Detiene. Va que la pelota queda suelta. Karen B. En el suelo pide penalti el jugador del Real Madrid. Y buen disparo delguera. La mejor oportunidad en estos 20 minutos que se llevan de partido. Ahí vemos el disparo seco y duro. Muy al estilo delguera. Y Karen B. Que casi casi se tira más que otra cosa. Se sacó de esquina. Karanka. Roberto Carlos. Otra vez Karanka. Luchando con Olsen. Sidorff. Elguera. Se desmarca a Karen B. Elguera busca a Aranda. Sidorff. Y va que buena jugada ahora entre los dos jugadores. Buena combinación. Elguera-Sidorff. Ahí está Fjortov. Entregando a Hosset. Poster ball. Hacia Lund. Corta Julio César. Parece que ya el Real Madrid se ha sentado en el campo. Y en los últimos 10 minutos está dominando claramente a un molde que ha tenido dos, tres oportunidades. Pero que a la hora de definir se muestra bastante romo. Dejó Sidorff. Karen B. Salgado. Julio César. Ha entregado elguera para Karanka. Roberto Carlos. Elguera. Karen B. Sidorff. Sidorff otra vez atrás para Julio César. Elguera hacia Roberto Carlos. Tiene que aguantar su carrera Roberto Carlos. Karanka. Tocando el Real Madrid. Sidorff. Intentó un lujo ahí en el que no cayó Singos. Recupera la pelota el molde. Problemas entre Singos y Karen B. Foster ball. Luhn. Buen centro para Hestad. Sacó el centro. Ahí va a acudir a rematar Holsen. Despejó Iván Campo. Elguera. Sanchis. A su izquierda Roberto Carlos. Espera el centro Sidorff. También Aranda. Inicia la diagonal Aranda. Pero aguanta Roberto Carlos. Sanchis. Ahora sí Aranda. Aranda ha habido mano. Ha habido mano de Singos. Y ahora el árbitro pita la falta. Cayó el malagueño Aranda. Ahí vamos a verlo repetido. Y vean cómo desde el suelo Singos aguanta ahí el balón. Prácticamente se hace con él como si fuera el guardameta titular. Y luego ya cae Aranda. El juvenil Aranda que ha marcado cinco goles en siete partidos con el Real Madrid C. Compañero de Corona. En el mismo conjunto y uno de los tres incorporados. Estelo, Corona y Aranda a este encuentro sexto de la primera fase en la Liga de Campeones. Sacará la falta Roberto Carlos. También Sidorff. Toca Sidorff. No remató Keremé. Tampoco Sanchis. Tesem. Roberto Carlos. Iván Campo. Sidorff. Sanchis. Corre Aranda. Ha protegido el balón Lidersen. Saque de puerta para el molde. Ahí buscaron el remate primero Keremé y luego Sanchis. Ninguno de ellos lo pudo conseguir, ninguno de los dos. Saque de puerta de Baque. Tocó Sidorff. Tocó Sidorff. Aranda. Mano del joven jugador. Toca Tesem. Iván Campo. Tesem. Centro atrás. No llega Bizarri. Salgado. Julio César. Julio César. Estrande. Lund. Roberto Carlos. Fjortov. Fjortov. Para Jose. Gestad. Ha llegado Karanka antes que Fjortov. Al igual que lo hace ahora Foster Ball ante Keremé. Fjortov. Buen balón de Fjortov. Saltó Karanka. Tesem. Estrande. Centro Estrande. Buen remate de Olsen. Y el balón fuera. Llegó Olsen antes que Iván Campo. Buena oportunidad para el molde. Ahí tiene la repetición. El envío es de Estrande. Lateral derecho. Y cómo se lanza Olsen anticipándose a Iván Campo. Que reacciona tarde. Quinto remate a puerta del molde. Ha golpeado Olsen para Tesem. Bizarri se quedó dudando en la puerta. Ha caído Tesem. Iván Campo ha enviado a córner. Ahora sí llegó Iván Campo antes que el jugador noruego. En la anterior jugada era Olsen. Aquí Tesem. Pero en esta ocasión Iván Campo pudo enviar a córner. Fíjense lo que hay ahí montado en el área. Entre los jugadores del Real Madrid y del molde. Acude Gilles Bessier a mandar calma. A imponer la calma. Apenas se le vea el colegiado francés. Pero la guerrilla continúa. Saca a Holtzett. Balón muy cerrado. Bizarri. Se le escapó el balón. Pero se hizo finalmente con él. Seidorf. Elguera. Iba hacia Aranda. Seidorf. Se llevó la pelota ante Foster Ball. Continúa Seidorf. Seidorf. Elguera. Roberto Carlos. Vamos a ver si llega el brasileño. No. Cortó Tesem. Olsen. Posiblemente de lo mejor que tiene el molde. O al menos el que más activo ha estado. Y con más acierto en la primera parte. Cayó Olsen. Roberto Carlos que le indica que se levante. De ahí vemos la repetición. Estaba muy cerca el árbitro. Que no señaló la falta al brasileño. Corre Tesem. Con él Caranca. El balón al saque de puerta para el Real Madrid. Bizzarri. Va a sacar de puerta Bizzarri. Un saque muy corto. Acabezado Caranca. Seidorf. Elguera. Julio César. Corre Karen B. Llegó antes Foster Ball. Fjortov. Gestad. Gestad hacia Hosset. Ahí acude a apoyar Olsen. También Foster Ball detrás del jugador. Hosset. Y finalmente el balón a Corne. Nuevo saque de esquina contra la portería del Real Madrid. Envió a Corne del Guera. Un par de bicicletas. Pero Olguera adivinó bien la intención de Hosset. Ahora Gilles Bessier está indicando a Caranca que se retire porque el jugador del Real Madrid está sangrando por la ceja izquierda. Y ya saben ustedes que el reglamento indica que mientras este hecho continúe el jugador no puede estar sobre el terreno de juego. Es atendido por los cuidadores del Real Madrid en la banda. El Real Madrid con un hombre menos ahora. Caranca que no se quería salir. 30 minutos de partido. Primera media hora. Empate a cero. Va a sacar de esquina el molde. Lo va a hacer Olsen. Buen balón. Pero el árbitro ha pitado falta. Falta de Foster Ball a Iván Campos. Está pidiendo Caranca ya su reincorporación al terreno de juego. Y enseguida le verán por la parte inferior. Ahí está. Con este vendaje en su ceja izquierda que le ha colocado Antonio Acedo. Seidorf. Roberto Carlos. Aranda. Aranda delante de Singos. Olsen. Olsen hacia Tesem. Saltó con él Caranca. Llegó antes el jugador noruego. Plum. Sube también José. Cortó Salgado. Y saque de banda para el molde. Tesem. Se puso ya la pelota en juego. Es Estrande. Vemos a Iván Campo. Envió fuera Caranca. A punto de llegar al balón Olsen. Brastad que sigue con tensión lógicamente el partido en el banquillo. Su equipo se juega bastante. La posibilidad de llegar por primera vez en su historia a la Copa de la UEFA. Centro de Estrande. Sale Bizarri. La pelota se le escapa al guardameta del Real Madrid. Salgado. Que está Tesem. Cortó Salgado. El público pide mano de Salgado. No lo señala así el árbitro. La verdad es que Bizarri está teniendo sus noches negras en esos balones aéreos. Ya es la tercera vez que se produce una jugada de ese tipo en los últimos partidos que ha disputado el guardameta argentino. No tiene fortuna. El balón se le cuela entre las manos sin que pueda atraparlo. Síntoma de inseguridad. De mala fortuna. El caso es que ahí el molde ha tenido una buena oportunidad. Caranca envía a corner. Ahí vemos el envío de Estrande. Y como a Bizarri nuevamente se le escapa el balón. Le ha ocurrido en la Liga y en la Liga de Campeones y hoy otra vez aquí. Vamos a ver si el portero del Real Madrid puede enderezar esa actuación. En esa ocasión al menos no hubo finalmente ninguna jugada de peligro para su portería. Karen B. Estrande se cambió de banda para Gestalt. Tesem. Foster Ball. Centro al área. Sanchís. Toca Julio César. Corre Salgado. No llegó ni Karen B. Intenta hacer los hitos pero le quitó la pelota muy bien Lidersen. Foster Ball. Foster Ball con Fjortov. Foster Ball. Centro de este. Despejó Julio César Correseidorf. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Estrande. Manda el balón al área. Salta muy bien ahí Julio César. Fossett. Cortó otra vez Julio César. Disparo de Foster Ball y Bizarri. Iván Campo que está mandando a sus compañeros salir del área. Adelantar su posición y John Tosac. Con ese gesto junto a su ayudante Corral. En estos primeros 34 minutos en los que el Real Madrid se ha acercado muy poco a la portería de Barca. Ahora ha hecho falta Foster Ball. Elguera. Salgado. Centro de Salgado muy demasiado pasado. Buscaba el remate Sanchis. No lo consiguió el capitán del Real Madrid. 34 de la primera parte. 0-0 en el Estadio del Molde. Que ofrece este impecable aspecto que ven ustedes aquí en la imagen. Cabeceo Luhm. El balón le llega a Iván Campo. Bizarri lo juega con Salgado. Va a presionar Hosset. Foster Ball. La presión de Hosset finalmente tuvo éxito. Fjortov. Se incorpora al ataque Olsen en fuera de juego. Y ahora. Error entre Bizarri y Roberto Carlos. Pero el árbitro indica que tiene que repetirse. Porque había otra vez posición antereglementaria de Olsen. Pero atención a esos detalles. Ahora precipitación en la entrega de Bizarri. Está muy nervioso el guardameter del Real Madrid. No solamente la salida por alto. Sino en ese. Un balón rápido que sacó también para Roberto Carlos. Que se fue. Lo mandó fuera. Y ahora también otra salida rápida con el balón. En la que apenas sí lo vio su compañero. De haber estado otro equipo con más calidad delante. La cosa se hubiera complicado bastante. Ahí está Olsen. Para Baque. Problemas en la otra portería. Y el guardameta del molde directamente fuera. Aranda. Y Olsen. Que en su afán. Por recuperar el balón. Crea muchos problemas a su compañero. Aranda. Iván Campo. Le dejó a Roberto Carlos. Pierdió Iván Campo. Fiortov. Olsen. Cuatro jugadores del molde al ataque. Contra cinco defensas del Real Madrid. Le salió mal el centro a Olsen. Estaban esperando para el posible remate. José. También Lund. Ahí vemos a Olsen. Ahora no está tan fino en sus intervenciones en los últimos minutos. Cinco lanzamientos del molde por uno del Real Madrid. Pero tendremos que recordar el que hizo Elguera en el minuto 20. Que a la postre ha sido la mejor oportunidad para el equipo español en esta primera parte. Salgado. Julio César. Iván Campo. Cortatesem. Fjortov. Fjortov. Lund. Sale Bizarri. Ahí está el delantero Lund. Tres goles. Ha marcado de los seis. Que ha conseguido el molde en sus cinco encuentros anteriores. Después le sigue Gesta del número seis con dos. Y Limbaek con uno. Hoy sin actuar en el once inicial este último jugador. Iván Campo a córner. Son sin duda las mejores situaciones de gol de las que puede disponer el molde. Con todos los jugadores. Los de casa y los de fuera. Encerrados en el área pequeña. Montando esa pequeña... Esa refriega que han podido ver ustedes. Aunque no es así ahora. Cinco saques de esquina para el molde. Uno para el Real Madrid. Sacó Gesta. Bizarri. Ahora atrapó muy bien. Hubo falta de singos. Pero no lo ha llegado a señalar el árbitro. Salgado. Julio César. Para Aranda hay falta del jugador del Real Madrid. Ahí tienen a la asistente. Nelly Vieno. 37 años. Hecho histórico. Primera vez en la Liga de Campeones que una mujer actúa como asistente del árbitro principal. Gestalt. Foster Ball. Fjortov. Recortó y superó a Alguera. Foster Ball. Centro del lateral. Cabeceo Lund. La pelota la llega Tessen. Se lanzó Bizarri. Toca también Olsen. Problemas para el Madrid. Sanchis hizo mano. Falta contra el equipo español. Ahí tenemos la mano clarísima que comete Sanchis. Protestada por los jugadores noruegos. Cinco minutos para el final de la primera parte. Poco antes Tessen ha tenido una clarísima ocasión. Y la verdad es que era una primera parte deficiente en cuanto a juego y en cuanto a calidad. Es el molde el que ha tenido mayores oportunidades de gol. El Real Madrid ha tenido algunos minutos pero después ha vuelto a fumar. Se comenzó frío y va a terminar también frío. Ahí está preparado Fossett para lanzar la falta junto a Foster Ball. Se prepara el capitán. Golpea a Foster Ball. Disparo duro. Despeja Karen B. Fue Lund el que estaba quien sacó la falta. Ahí ven al delantero junto a Olsen. La repetición de la falta. Un disparo muy duro que repelió la barrera pero que llevaba buena dirección. Salgado. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Seidorf. Karen B. Sube Salgado. No lo ha visto Karen B. Dentro de este. Que no encuentra rematador. Se intentó buscarlo a Aranda pero no podía llegar. Sánchez. Es quien cortó ahora el balón. Se lanzó Tessen. Saque de banda para el Real Madrid. Siddor. Iván Campo. Presiona Bizarri. Bizarri ahí devuelve a Iván Campo otra vez. Presiona el molde. Caranca. Caranca. Roberto Carlos. Elguera. Caranca. Consiguió sacar el balón Caranca por entre las piernas de Tessen. Seidorf. Buen balón para Sanchis. Sanchis. La pelota Karen B. Gol. Ahí está el gol del Real Madrid. La jugada de Sanchis y Karen B que consigue el gol. Minuto 42 de la primera parte. Karen B consigue su primer gol en la Liga de Campeones este año. La jugada de Manolo Sanchis por la parte izquierda y Karen B que abre la cuenta para el Real Madrid. Buen balón que le puso Seidorf a Sanchis. Lo llevó muy bien el capitán del Real Madrid. Sanchis atrás. No llega a Aranda pero sí Karen B para conseguir el primer tanto del partido. Un partido que es el otro albeo. Pues como siempre se dice en estos casos ahí está lo que marca la diferencia. Los jugadores del molde que habían tenido oportunidades, muchas más que el Real Madrid en concreto. Ocho oportunidades para conseguir gol. No acertaron en ninguna el Real Madrid tan solo el disparo de Elguera. Una falta que se acorre por tocarlos. Un disparo aislado de Seidorf. Pero ahí han llegado muy bien Sanchis. No pudo Aranda pero sí Karen B. Saca de banda Roberto Carlos para Iván Campo. Presiona Lund. Ha levantado un hui de expectación Iván Campo con ese recorte a Lund. Tesem. Corte Iván Campo había acudido a tapar por si acaso a Roberto Carlos. Iván Campo otra vez fuera. Estrande. Ante Sanchis. Karen B. Ha entrado ahí como una exhalación Karen B. A punto de cumplirse el tiempo reglamentario. Gol de Karen B a los 43 minutos que coloca por delante al Real Madrid. Ante un molde que ha merecido marcar. También en la primera parte y que sin destilar un juego de gran calidad. Posiblemente ha hecho más méritos que su rival para conseguir un gol. Mal sacado. Indica el árbitro que se repita el lanzamiento. Tendrá que hacerlo el molde. Un minuto se va a añadir al tiempo reglamentario. Es Hestad quien está con el balón. Cuatro jugadores del molde esperando el centro. Entre ellos Lund. Hestad. Salió Bizarri. Se le escapa la pelota. Y al final atrapa el guardameta argentino que tiene realmente su cruz en ese tipo de balones. Ya por nervios, ya por desconfianza, ya por mala fortuna. El caso es que no las acaba de atrapar con total seguridad. Si bien ahí hay que decir que estaba siendo bastante incordiado por Lund. Reaccionó muy bien en cualquier caso el guardameta argentino. Apenas 30 segundos para el final de la primera parte. Saca la falta Roberto Carlos. Para Julio César. Salgado. Julio César. Karen B. Foster Ball. Se anticipa Elguera. Tocó Lídersen. De nuevo Elguera. El árbitro no ha llegado a pitar falta. Karen B. Para Aranda. Le saque de banda para el molde. No ha tenido que sacarse de banda porque en este instante el árbitro ha pitado el final de la primera parte. La que se llega con el resultado de molde cero. Real Madrid 1. Gol de Karen B. A los 43 minutos de esta primera parte. Saludos de nuevo desde el Estadio del Molde. Ahí tienen el cambio que ha hecho el equipo noruego para esta segunda parte. Sale Freddy Dos Santos en lugar del lateral izquierdo Foster Ball. Ningún cambio en el Real Madrid comienza la segunda parte. A la izquierda el equipo español. A la derecha el equipo noruego. Con camiseta y pantalón azul. Al término de la primera parte 1-0 para el Real Madrid. Gol de Karen B. Conseguido en el minuto 43. Una primera parte en la que sin embargo el Real Madrid no ha conseguido un buen nivel de juego. Tampoco el molde que sin embargo ha tenido más y mejores ocasiones. Ha cortado Julio César. Roberto Carlos. Sanchis. Sanchis atrás. Jugó con Roberto Carlos. Este con el Guera. Karen B. Julio César. Salgado. Corre Salgado. No llegó el lateral. A ese balón que le enviaba su compañero. Ahora el balón nuevamente fuera. Ha modificado las posiciones de sus jugadores. El técnico noruego Eric Brakstad. Se ha colocado a la izquierda. Estrande. Comenzó como lateral derecho. Ahí está el capitán Lidersen. Puesto que se retiró el capitán en la primera parte Foster Ball. Y a la derecha se ha colocado ese hombre Dos Santos. Corre Tessen pero llega Bizarri. Juega Elguera. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Elguera con Karen B. Seidorf. Espera al centro Aranda. El disparo de Seidorf. Muy duro. Buena parada de Baque. Buena parada del guardameta noruego. Que hasta el momento prácticamente todo lo que le ha llegado. Salvo lógicamente la ocasión del gol del Real Madrid. Lo ha detenido y con mucha seguridad. Lo ha detenido y con mucha seguridad. Ahí vean como atrapa un balón además difícil. Tal y como está el terreno del juego. Que en cuanto pegue un bote. Se convierte en una auténtica arma arrojadiza para los guardametas. Por la velocidad que puede coger. Estrande. Estrande. Salgado. Ha llegado a tocar gestas pero no lo suficiente para recuperar. Si lo intenta hacer Seidorf. El balón se lo lleva a Fiorto. Fiorto. Dos santos. El balón tocado por Sanchi. Sale fuera. Busca más profundidad por el lateral derecho el técnico noruego Eric Brakstad. A la vez también que por el lateral izquierdo. Donde se ha colocado Estrande. Que sí subió más en la primera parte. Iván Campo. Seidorf. Salgado. Salgado. Elguera. Seidorf. Karen B. Ahí no se entendieron. Salgado y Karen B. Robó Estrande. Recuperó Salgado. Y el balón sin embargo será para los noruegos. Liedersen. Singos. Baque. Liedersen. Presiona primero Aranda. Luego Karen B. Pero al final los noruegos consiguen sacar la pelota. El gestar. Ha cortado Julio César. Karen B. Karen B. Hacia Seidorf. Y el balón de Karen B. Lo recuperan los noruegos. Tocalún. Tocalún, Iván Campo y Bizarri. Estaba Iván Campo esperando que saliera su compañero Bizarri. Dudaba un poco el guardameta del Real Madrid. Juega Salgado con el Guera. Julio César. Entrega el balón a Gestad. Gestad, Olsen. Olsen perseguido por Salgado. El balón sale fuera y es córnea. Se queja Salgado al árbitro francés. Gilles Bessier que, como ya hemos dicho en la introducción de la transmisión, ya ha pitado el Real Madrid en septiembre del 97. En el encuentro contra el Rosenborg, ganó el equipo español 4-1. Saca Esquina Olsen. Balón cerrado. Bizarri. Ahora atrapó el balón, aunque no deja siempre de plantear cierto suspense cuando Bizarri se lanza por esas pelotas. Cinco veces ha jugado el Real Madrid en su historia en Noruega. Ha ganado cuatro. Tan solo perdió una. La última vez que visitó aquí en la temporada 97-98, en la que consiguió la séptima Copa de Europa. Perdió contra el Rosenborg por dos goles a cero. Buena combinación ahora entre Hossett y Olsen. Fjortov. Fjortov. No se detendió con Olsen. Corre Salgado. Saque de puerta. Un Real Madrid que todavía este año en la Liga de Campeones no ha conseguido ganar fuera. Puesto que empató contra el Olimpiakos. Cayó derrotado contra Loporto. Dos a uno. Y esta, de terminar así, queda mucho partido todavía. Sería su primera victoria. Pero faltan todavía por delante 39 minutos para que finalice este encuentro y con ello los partidos en la primera fase para el Real Madrid. Una fase que termina con cierto sabor agridulce porque se consigue la clasificación. Pero el equipo sigue todavía inmerso en una crisis evidente que hoy tiene una cita no comprometida pero que siempre hay que superar con lo que ello puede suponer para la moral del equipo y que va a tener una segunda cita. No ya en la Liga Europea sino en la Liga Nacional el sábado en Vallecas donde va a haber muchas, muchas cosas en juego. Shingos atrás para Baque. Pelotazo largo de Baque. No llega Roberto Carlos. Intenta hacerlo Tesem. Sacará de banda al Real Madrid. Roberto Carlos para Sanchis. Ha tocado Caranca. Saltó Estrande. Le ha quitado muy bien la pelota a Gestad de Alguera. Contraataque del molde. Se marcha Olsen por la parte derecha. Juega con Lund fuera del juego. Eligió quizá la peor opción. Gestad porque a su derecha subía como un cohete Olsen. Ahí lo van a ver a la derecha del jugador que estaba en posición correcta mientras que Lund estaba en posición antirreglamentaria. Señalada por Nelly Pieno. Primera mujer que en la Liga de Campeones actúa como asistente del árbitro principal. A sus 37 años. Tras 12 como árbitro en fútbol de élite. Elguera. Karen B. Se desmarca Aranda. Falta de Jose. Salgado. Elguera. Karanka. Karanka. Demasiado largo. Baque. Baque para Dos Santos. Fiortov. Olsen. Buena combinación Olsen-Fiortov. Ha cortado Julio César. Quizá el hombre más tranquilo en la defensa del Real Madrid en esta noche de hoy. Ahí estaba Fiortov combinando con Lund. Cortó Iván Campos. Sanchís. Se desmarca Aranda. Sanchís quería enviar para Karen B. Estran. Gestalt. Cayó Sanchís. La pelota salió fuera. Y se acarra al Real Madrid. Se va a producir un cambio. Ahí está Samuel Eto'o. Vamos a ver si sale el lugar de Aranda o quién es el jugador que se marcha. Sería el primer cambio en el Real Madrid. Está el asistente con la tablilla buscando el número. Y parece que la tablilla no responde. No responde o le ha costado. Ahí está el sustituido. Eto'o que sale el lugar efectivamente de Aranda. El joven jugador. Que ha dispuesto de la primera parte nueve minutos en el segundo tiempo. El futbolista del Real Madrid C. Natural del barrio malagueño del Palo. Tres años lleva en el Real Madrid. Ha hecho aquí su debut con el primer equipo en la Liga de Campeones. Lástima que no pudiera conseguir un gol. Y dedicárselo a su madre que murió hace 16 años como era su deseo. Pero seguro que le llegarán nuevas y buenas oportunidades. Un cambio por tanto para cada equipo. Dos Santos en lugar de Foster Ball. Defensa por defensa en el molde. Eto'o por Aranda. Delantero por delantero en el Real Madrid. Balón largo sale Bizarri. La pelota se le cayó de las manos al guardameta. Se enfadan los noruegos porque entendían que Bizarri no podía otra vez atrapar el balón con las manos. Juega Karen B. Salgado. Dejó pasar Iván Campo. Caranca. Roberto Carlos. Elguera. Elguera. Ahí está Julio César. Karen B. Salgado. Otra vez para Elguera. Tiene a Eto'o y Sidor. Buen disparo de Elguera. El balón por encima de la portería de Baque. Es el segundo disparo a puerta del Real Madrid en esta segunda parte. Lo vemos. De la forma que le gusta a Elguera. Minuto 11. Toca Elguera para Roberto Carlos. No vio por detrás a Tessen. Cortó Fiortov. Julio César. Mala entrega para Karen B. Fiortov. Estrande. Estrande Tessen. Acuye al cruce Iván Campo. Cruce limpio. El central del Real Madrid. Envío a Sidorff. Ahora corre Eto'o que le ganó la partida a Singo. Sid Eto'o. Detuvo Baque. Paró el portero noruego que está teniendo una actuación muy buena durante toda la noche. Tessen. Olsen. Olsen ha jugado con gesta. Disparo muy desviado de Tessen. Es el primer tiro del molde en la segunda partida. Ahí está Baque que ha realizado tres intervenciones de mérito. Ahí vemos repetido a cámara lenta. El portero como detiene el lanzamiento de Eto'. Tocó dos santos. También Tessen. Julio César. Elguera. Sanchis. Roberto Carlos. Pide el balón otra vez Elguera. Lo juega con Roberto Carlos. Sanchis. Elguera. Julio César. Está dominando en el centro del campo el Real Madrid en esta segunda parte. Tratando de no crearse más problemas de los necesarios. El centro de Karen B. Eto'o balón atrás. Fjortov. Estrande. El balón no ha llegado a salir. Ahora sí sacará de banda al Real Madrid. Ahí vemos el centro de Karen B. Parece que llega a tocar ahí con la mano Singos. Y ahí está el despeje final de Lidersen. Mientras dispara Roberto Carlos fuera. El tiro a puerta de Roberto Carlos. Buena posición para el lateral brasileño. Cubrió muy bien portería a Baque. El público que anima. Muy al estilo noruego. Con cierta frialdad. A un equipo que lo está intentando. Y que más de una ocasión ha puesto en apuros. Al equipo español. Ha tocado. No llegó a tocar Roberto Carlos. Será saque de puerta. Va a haber un cambio. El árbitro detiene el juego. Slim Baek. El lugar de José. Un jugador que trabajó bien en la primera parte. Estos 15 del segundo tiempo. Un gol ha conseguido Limbaek en sus partidos anteriores. Contra de... Con el molde. Precisamente fue el autor del gol. Del único gol que marcó el molde en el Bernabéu. El 4-1. Ahí se escapa a Olsen. Estos dos equipos jugaron en la segunda jornada. El 21 de septiembre. El Real Madrid ganó 4-1. Marcaron Moriente, Sabio y Guti. Por parte del molde. Marcó este jugador que acaba de saltar al terreno del juego. Limbaek. El corte limpio ahora de Hestad. Olsen va a llegar Julio César. Y ahora... El árbitro francés. Que detiene el juego para que... Ahí lo tienen ustedes. Ha indicado falta. Ahora a Hestad. Sacará el molde. Ahí vemos una opción a Olsen. Que no sabía si seguir, si tirarse, si forzar el penalti. Finalmente atrapó el balón Bizarri. Toca Lund. De nuevo Bizarri. Bizarri hacia Eto. Cortó Fiortov. Un poquito frío todavía de todo. Ha tenido un par de oportunidades. Se las paró Baque. Tessen. Ha superado bien a Caranca y Elguera. Continúa Tessen. Tres hombres esperando el centro. Lund. Remate de Lund. Fuera. Ahora sí, conectó bien al cabezazo Lund. Fue la primera ocasión de peligro del molde en la primera parte de los seis minutos. Lund en aquella ocasión la mandó fuera. Pero ahora, sin embargo, al centro de Tessen. Ahí lo pueden ver. Lund se ha mostrado algo más fino. Si bien no todo lo que necesitaría su equipo para igualar un marcador que todavía le es adverso. Y recordemos que el molde, que no tiene ninguna posibilidad de clasificación, sí que tiene, sin embargo, posibilidad de meterse en la Copa de la UEFA. Siempre que el resultado que se produce entre el Olimpiakos y el Oporto le sea favorable a sus intereses. Ha sacado de puerta ya Baquet. Cabecea Karen B. Sigue Karen B. Salió al paso Liedersen. La pelota no ha salido. Ahí está Lindbeck. Ahora sí, sacará de banda el Real Madrid. Karen B. Mandó fuera otra vez Lindbeck. Salgado hacia Eto'o. Gestalt. Que está siendo posiblemente el mejor de su equipo, aunque ahora haya perdido el balón. Karen B para Eto'o. Sanchis. A la izquierda Roberto Carlos. Ahí aparece el brasileño. Espera al centro Eto'o. También Sanchis. Sanchis con Gestalt y envía el balón fuera el jugador noruego. Sacará de banda Roberto Carlos. Roberto Carlos para Sanchis. Busca la línea de fondo Roberto Carlos. Centra Sanchis para Karen B. Estran. Julio César. Demasiado largo. No ha llegado el lateral Salgado. Ahí está Bayon Tosak dando instrucciones a sus jugadores. Mientras Lund mueve para Fjortov. Este lo hace con Dos Santos. Dos Santos hacia Lindbeck. Deja pasar Lund. La combinación. La portería sin el guardameta. Tessin. Y la oportunidad del empate que se le esfuma al molde. Tessin ha tenido sin duda las mejores oportunidades del molde. En la primera parte una jugada en el minuto 39. Y ahora aquí Bizarri le deja prácticamente el balón ahí a Tessin. Y este ha fallado en la ocasión. Clarísima. Ha tenido suerte ahí el Real Madrid. Se lamenta Brastad. No es para menos. Porque casi casi más fácil no se la pueden dejar ya. Liedersen. Lindbeck. Está aportando fortaleza al medio del campo. Media punta del molde Lindbeck. Ahora fue objeto de falta. Va a sacar Liedersen. Se adelanta todo el molde. Tan solo se ha quedado atrás Estrande. Y Singos. Ahí está Lund. Cabeceo muy bien toda la noche. Julio César. Eto'o. Falta del camerunés. Coloca la pelota Olsen. Pero sin embargo Brastad le dice a Olsen que se vaya él al área a rematar y que la saque Liedersen. De ahí que verán al capitán Liedersen. Y a Olsen en algún lugar del área. Ahí está Liedersen. Lund. Corre Karen B. Pero Karen B no se ha dado cuenta que el que ha tocado ha sido Lund. Y ahora él ha motivado el saque de banda. Será Gestalt. El encargado de poner la pelota en el área del Real Madrid. Salió Bizarri. Bizarri. Estrande. Cortó muy bien. Se marchaba solo Seidorf. Gestalt. Estrande. Junto a Estrande Limbeck. Y será el corner. Nuevo saque de esquina. Son seis ya los que han sacado los noruegos por uno del Real Madrid. La ventaja numérica del molde. Es siempre Olsen. Atrapó Bizarri. Roberto Carlos. A la izquierda Eto'o. A la derecha Seidorf. Se incorpora Roberto Carlos por el medio como un delantero más. Juega Seidorf con Iván Campos. Sanchís. Está esperando el centro. Toro Roberto Carlos y Seidorf en punta. También Iván Campos. Ataque insólito el que hace el Real Madrid en esta ocasión. Aguanta Sanchís. Se tiene que incorporar el Guera. Desconcierto en esta jugada de contraataque. Salgado. Recorta Limbeck. Duda Salgado. Había fuera del juego de Iván Campos. Es dos santos el que entrega a Fiortov. Tessim superó a Karen B. Testa. Limbeck. Limbeck ante Salgado. Y la pelota. Aymano de Salgado. Falta contra el Real Madrid. Sacará la falta del Real Madrid. El Guera que acudía a colocarse delante del balón para que su equipo no fuera sorprendido. Bessier que lo amonesta verbalmente. No ha llegado a sacar en amarilla al jugador español. Ahí está Olsen. Golpea a Olsen. Muy largo el centro. Ni se molestó en llegar Lund. Y se desespera su entrenador. Junto al resto del banquillo que se lo toma con resignación. La verdad es que el molde ha tenido mejores oportunidades en la primera parte. Y también en este segundo tiempo, sobre todo a los 12 minutos, con un tiro de Tessen. Y la mejor. Hace exactamente 5 cuando Tessen a puerta vacía, puesto que Vizzerri le había dejado el balón ahí en el punto de penalti. Y mandó la pelota fuera. El Guera. No llegó Seedorf. Llegó a tocar Fiortov. Estrande. Recupera el Real Madrid, El Guera. Hay falta. Falta cometida por Singos. Le dice Jontos a Roberto Carlos que no busque el primer centro con Seedorf. Seedorf que se vaya al segundo palo. Y Seedorf que a quien ve es a Karanka ahí detrás. Ahí está para empalmar Karanka. Y córner. Nuevo córner. Buena oportunidad ahora para el Real Madrid. Seedorf que buscó muy bien a Karanka. Un hombre que tiene un buen disparo de zurda. Minuto 26. Segundo saque de esquina para el Real Madrid. Seedorf con Roberto Carlos. Coloca la pelota al holandés. Se la quiere jugar ahí ante Liedersen. Karanka. Vaque. Dos disparos de Karanka. Y como siempre, Vaque demuestra conocer muy bien el terreno que pisa. En este caso nunca mejor dicho. Puesto que, como ya les indicamos en la primera parte, en sus ratos ocupacionales es el hombre que se encarga de que este césped esté en las mejores condiciones posibles. Es el jardinero del equipo. Vaque. Para Dos Santos. Balón para el Real Madrid. Vamos ya camino de la segunda media hora. 30 minutos se cumplirán muy pronto ya. Sigue ganando el Real Madrid 1 a 0 aquí en molde. Perdió la pelota Roberto Carlos. La recuperaron los noruegos. Liedersen. Para Vaque. Vaque hacia Lund. Limbeck. Tessen. Dispara Tessen y Bizarri. Ahora sacó un disparo durísimo Tessen. Y la verdad es que Bizarri ha hecho una muy buena parada. Pero nada fácil atrapar ese disparo violento que sacó a Itessen cuando prácticamente parecía que no podía llegar al balón. Ahí lo tienen. Lo cuela por entre las piernas de Salgado. Llega a tocar al lateral del Real Madrid. Bizarri adelantado. Ahí atrapa con mucha seguridad. ¡Solid! 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 Con suerte Bizarri. El guardameta exportero del Racing de Avellaneda y también de la selección argentina que llegó a España hace casi un año. Y que no ha tenido fortuna en sus actuaciones. Se nota en muchas de sus salidas que todavía le falta seguridad. Probablemente sea una cuestión de confianza. Todos aquellos que le han visto en Argentina hablan o hablaron del maravillas. Quizá necesite tiempo pero esto es algo muy complicado cuando se defiende la portería de un equipo con tanta responsabilidad como es la del Real Madrid donde un fallo se multiplica por mil en cuanto a las consecuencias posteriores. ¡Solid! 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 Se anticipó bien Karen B. ¡Sanchis! 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 Karen B Eto Eto, Seidorf Aguanta todo bien la pelota Seidorf Aunque ahora intenta ya el Nova más El balón para Lindbeck Lindbeck en la carrera con Karen B Se cruza bien Alguera Y Bizarri Caranca Caranca, Roberto Carlos Elguera 15 minutos para el final Sigue ganando el Real Madrid 1-0 Salgado Se dejó el balón atrás O le pilló a contrapié el pase de Salgado a Eto Contraataque del molde con Fjortov Dos Santos, por la parte izquierda se va Olsen Dos Santos juega con Lund Muy bien Julio César toda la noche Muy seguro Estrande Fjortov Lidersen Estrande Buscando a Lund Deja la pelota A Gesta No acierta en el remate Lund Ahí fuera el juego Pero ahí fuera el juego Lo han pedido los jugadores del Real Madrid La verdad es que la asistente levantó el banderín tarde Ante la insistencia de la defensa del Real Madrid Que a uno Los tres futbolistas levantaron La mano Y ahí efectivamente Hay posición antirreglamentaria De Lund Y de Tessen Está cogeando Gesta Que ha recibido un golpe En esa última jugada Eto Sanchis Elguera A su derecha Salgado Puntual está Karen B Inicia el desmarque El francés Se cruza Estrande Lucha Karen B Estrande para Gesta Falta de Elguera Y amarilla La amarilla de La primera que recibió un jugador del Real Madrid Para Iván Elguera Minuto 32 Elguera que no figura entre los amonestados Jugadores que acarrean Tarjeta amarilla de otros encuentros Guti del primer partido Hierro del tercero Y también Julio César del tercero Los Santos El rebote para Roberto Carlos Belguera Karen B A Karen B Le dobla Salgado Karen B Mira sin embargo a Eto Otra vez escurre Eto La verdad es que le están enviando unos balones Siempre a contrapié No tiene suerte el camerunés Olsen Fjortov Fjortov para Lund Y Lund era muy buena su intención Había visto a su compañero Olsen Pero se anticipó a Iván Campo El que corre ahora es Dos Santos Ahí está Paque Lidersen Lidersen Estrande Estrande Hacia Lund Otra vez Julio César No ha fallado ni una sola vez El central del Real Madrid Retiene la pelota Bizarri Y el público muestra Sus primeros y únicos síntomas De posicionamiento Hasta ahora Porque la verdad es que El público se ha mostrado frío Incluso con las acciones de su equipo Pero sin embargo no le ha gustado nada Lo que ha hecho Bizarri ahí Estrande Tesen Contraataque del molde Escaso de efectivos Tan solo Limbeck y Lund Ahora se incorpora también Fjortov Limbeck Buen movimiento de Fjortov Busca el disparo Bizarri Lo intenta ya Cada vez con menor confianza El molde Que peleó más en la primera parte Ahora el equipo ha bajado físicamente Ha corrido mucho más que el Real Madrid Que ha tocado mejor el balón Sin realizar un gran encuentro Y el equipo noruego parece algo cansado Karen B No vio a Salgado Karen B Fuera del juego Subió bien Salgado para apoyar a su compañero Ahí lo tienen A la derecha Pero tanto Salgado como Eto Estaban en fuera de juego A ver Más cambios Está calentando Corona En el Real Madrid Para estos últimos 10 minutos Sería el segundo debut De un juvenil en el primer equipo Ya lo hizo Aranda Que se retiró A los 10 minutos de esta segunda parte Vaque Manda la pelota directamente fuera Sacará a Roberto Carlos Tres cambios Tres cambios hasta el momento Dos en el molde Uno en el Real Madrid Dos Santos por Foster Ball Limbeck por Josset Limbeck por Josset Ahí vemos Ahí vemos la repetición de Josset Ahí vemos la repetición ralentizada Le deja muy bien Seydolf el balón Y Karanka la engancha muy bien El disparo en el minuto 36 Disparo de Elguera Y la verdad es que se nota ya De manera notable el bajón del molde En los últimos 10 minutos El Madrid ha disparado 4 veces a puerta Tan solo una El molde con Fjortov Ahí está precisamente Fjortov Fuera del juego de Olsen 37 años y 1'52 Declaraba La Colegiado francesa Que En ocasiones Ahí tenemos A las autoridades Políticas y también Deportivas De Noruega Y un poquito más abajo Al presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz Que tenía una cara Bastante Un rostro bastante agradable No podemos decir que el Real Madrid Está haciendo hoy un gran encuentro Pero por lo menos El ganar Siempre palía un poco La delicada situación que tiene el equipo Que de todas maneras No mitiga ni mucho menos El gran compromiso Que va a tener el próximo sábado En la Liga Contra el líder El Rayo Vallecano Hoy aquí se trataba De solventar El honor deportivo El prestigio Con una victoria Ante el equipo Más modesto De todo este grupo Fue Y de no complicar más Una situación Bastante enrevesada Decíamos que el problema Que tenía la asistente Delivieno Era Dado su escasa estatura 1'52 Encontrar una camiseta Albitral Que le quedara adecuadamente Y esto parece que siempre es Un problema Porque las tallas Son mucho más grandes De lo que ella puede llevar Pero bueno Todo se andará con el camino Poco a poco Hoy aquí hemos vivido Ese precedente De esa mujer Que en la Liga de Campeones Va o ha pitado O ha asistido Al árbitro principal Por primera vez Tiene que repetirse El lanzamiento Ahí está Vaque Entregando para el capitán Lidersen Estrande Lund Corre Gestalt Alto Iván Campo Pide en mano Los moruegos Elguera Sanchis Seidorf Salgado Karen B Centro de Karen B Para Vaque Saca rápidamente La pelota Ciortov Dos Santos Que ha portado Muy poco En el segundo tiempo Centro de este Que rebota En la espalda Delguera Ahí viene Apoyar Fjortov El mejor Del segundo tiempo En el molde Pide la pelota Lindbeck Va hacia Lund Cabecea Lund Se cruza Iván Campo El balón Volvió En cualquier caso A Lund Ahí está Tesem Centro de Tesem Sale Bizarri Ahora sí Atrapó Con seguridad La verdad es que Todos los balones Por los que ha salido En este segundo tiempo Los ha atrapado 3 de 3 No como la primera parte Donde no ha tenido fortunas Le han escurrido Un par de balones Que han sembrado De suspense El área del Real Madrid Dos Santos Ahora ya el molde Busca el recurso De balones Bombeados Tesem Tesem Y de nuevo Bizarri Elguera Cayo Seidorf Karen B Sanchis Cinco minutos Para el final Elguera Se desmarca Se desmarca Eto Sigue elguera Recibe Seidorf Le ha quitado El balón Estrande Lidersen Tesem Fjortov Limbeck Limbeck Salió Y creó Algunas Ocasiones De peligro Pero después Ha ido Desapareciendo Poco a poco Casi casi Como el resto Del equipo Dos Santos Cuatro hombres Esperando El centro Toca Gestad Ahí falta El portero Cometida Por Olsen Ahí lo vamos a ver El centro Toca Gestad Y la falta De Olsen Abizarri Momento Que aprovecha Brakstad El técnico Noruego Para hacer un tercer cambio Se marcha Tesen Sale en su lugar Thomas Mork Y con Tesen Con Tesen Se va El jugador Que ha tenido Sin duda Las mejores oportunidades Del partido Y para el molde En la primera parte Minuto 39 Esa ocasión En la que los noruegos Pedían mano de Salgado Y en el segundo tiempo La del minuto 20 Y sobre todo La del 27 Cuando Bizarri Dejó un despeje En corto en el área Y a la vez La portería Completamente vacía Pero Tesen Mandó fuera Ahí está Mork En la que es Su primera intervención Mork ocupa El lugar En el medio del campo Por la parte izquierda Como interior Que venía desempeñando Tesen Durante el resto del encuentro Salgado Para Sanchís Cabeceo Lund Fjortov Dos santos Dos santos Perseguido por Sanchís Mete el balón Dos santos Bizarri Que no ha fallado Ni una En toda la segunda parte Karen B El encuentro ha mejorado Notablemente Ahora al molde Le cuesta muchísimo Bajar Sus hombres han ido Al ataque Y tan solo Hay cuatro defendiendo Eto Fjortov Lidersen Fjortov Pestad Pestad Hacia Mork Busca el balón Olsen Despeja Y va en campo Hasta ustedes Seguramente habrán llegado Los espíritus del Real Madrid Que mantienen la tensión Faltan dos minutos Pero aquí hay una buena oportunidad De gol para el molde Saca Olsen Caranca Eto Seidorf Elguera Elguera Roberto Carlos Fuera de su posición habitual Karen B Sanchis Aguanta Sanchis Hasta que Roberto Carlos Le cubre la espalda Se apoya en Seidorf Continúa Sanchis Un minuto para el final Seidorf Pierde la pelota Ahí el Real Madrid Gestad Ahí tienen el tiempo Que falta para el final Ahora Seidorf Recupera para su equipo Eto Solo dos atacantes Del Real Madrid Eto y Seidorf Se la juega el camerunés El árbitro dice Que no hay falta Dio toda la impresión De que hubo obstrucción Por parte de Liedersen Pero ahí lo tuvo muy claro James Bessier Estrande Gestad Se ha cerrado todo el Real Madrid Tan solo en punta Seidorf Fietó Fiortov Buen balón Para Estrande Centro de este Sale Bizarri También Limbeck Falta al guardameta Argentino Roberto Carlos Que Reprendía Deportivamente A Limbeck Por haber ido a buscar Ese balón A la espalda Del guardameta Y hay clara falta De Limbeck Se cumplió ya El tiempo reglamentario Falta que cometió Limbeck El autor Del gol Que marcó El molde En el Bernabéu Y Molde y Real Madrid Que van a terminar Su participación En este grupo El molde Que perdió aquí Contra El Oporto Después cayó Contra el Real Madrid En el Bernabéu 4 a 1 Perdió contra El Olimpiakos 3 a 1 Ahí tienen el tiempo Que tiene que jugarse Todavía Los noruegos Que ganaban aquí A El Olimpiakos Por 3 a 2 En el único partido Que vencían Con goles De Luhn y Gestad Para después En la jornada Anterior a esta Caer contra El Oporto Por 3 a 1 Por tanto Tan solo Una victoria La que ha conseguido El molde aquí En su estadio Ninguna Fuera de su terreno Por parte del Real Madrid Que empató Contra El Olimpiakos 3 a 3 Después ganó El molde 4 a 1 Ganó El Oporto 3 a 1 Perdió contra Los portugueses En Dasantas 2 a 1 Y en la última jornada Vencía El Olimpiakos Por 3 a 0 En el Bernabéu Ahí está A un peligro Tiempo añadido Tiempo añadido Va a centrar Mork El balón largo Para Lindbeck Julio César Manda fuera Muy atento Julio César Nuevamente Al posible remate De Lindbeck Está Va a disparar Ahí La pelota La despeja Julio César Lidersen Karen B No ha llegado A llevarse la pelota Karen B Salgado Se cumplió Ya el tiempo Reglamentario El árbitro va a pitar De un momento A otro Seidorf Cortó Singos En una especie De acción De rugby Más que de fútbol Final del partido Vence El Real Madrid Por primera vez En la Liga de Campeones En este grupo Obtiene su primera victoria Fuera del Bernabéu Las felicitaciones De los jugadores Del Real Madrid Que han salvado En la Liga de Campeones